Doy las gracias al señor Griffith por su comparecencia. Ahora le doy la palabra al excelentísimo señor Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Excelentísimo señor secretario general, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad y otros miembros y representantes en esta reunión. Muchas gracias por escucharme hoy. Ayer volví de la ciudad de Buchar, liberada recientemente de las tropas rusas cerca de Kiev. No hay ni un solo delito que nos haya cometido allí. Los militares rusos buscaron y mataron a todos aquellos que trabajaron en pro de nuestro país. Mataban a las mujeres en las puertas de sus casas. Sencillamente, cuando intentaban atender a alguien que todavía estaba vivo, mataron familias, adultos, niños e intentaron quemar los cadáveres. Hoy intervengo en nombre de un pueblo que recuerda diario a los muertos. Y recordamos la memoria de todos aquellos que han muerto con disparos en la nuca después de torturas. Algunos fueron tiroteados en la calle, otros fueron tirados a pozos. Murieron en sus apartamentos, en sus casas debido a explosiones de granadas y fueron aplastados por tanques mientras que estaban en sus coches en la carretera. Sencillamente, por el placer de matarlos. Les han cortado las piernas, los brazos, los han degollado mujeres, niños. Sencillamente, porque a Legrosor a lo mejor no le gustaba lo que les decían. Me parece que esto no es muy distinto de otras organizaciones terroristas como Daesh, que ha ocupado territorios también. Aquí, sin embargo, hablamos de un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que está destruyendo un país y que está atacando a un país independiente y libre. Destruyen la diversidad religiosa y étnica, causan guerras. Así lo han hecho ya en otras regiones y en otros países también e intentan matar a los civiles, aplastan las ciudades y dejan los países donde se despliegan en ruinas y llenos de cementerios. Esto lo intentan hacer también en otros países y lo exportan a otros países a través de su sistema de propaganda y corrupción militar. Están provocando una crisis alimentaria global que puede llevar a una hambruna en África, en Asia y en muchos países y que desde luego causará un caos político importante en muchos países también, donde están destruyendo la seguridad nacional. Así que el Consejo de Seguridad, ¿qué seguridad tiene que garantizar? Aquí no hay seguridad. Existe el Consejo de Seguridad, efectivamente. Pero ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están las garantías que tienen que ofrecer las Naciones Unidas? Está claro que la institución más importante del mundo, ocupada de exigirle cuentas a cualquier agresor, no puede trabajar de manera eficaz en estos momentos. El mundo está viendo lo que ha hecho el ejército ruso en Bucha después del asedio a que sometieron a esta ciudad, pero el mundo todavía no ha visto lo que han hecho en otras ciudades ocupadas y en otras regiones de nuestro país. La geografía igual cambia, pero la crueldad es la misma, los crímenes son los mismos y la rendición de cuentas no puede faltar. Señoras y señores, me gustaría recordarles lo que dice el artículo 1 de la carta. ¿Cuál es el propósito de esta organización? El propósito de la organización es el mantenimiento de la paz y es procurar que se defienda la paz. Ahora, la carta se viola empezando ya por su artículo 1. Entonces, ¿qué sentido tienen los demás artículos? Hoy, como resultado de las acciones de Rusia, en nuestro país, en Ucrania, se están cometiendo los crímenes de guerra más terribles de todos los tiempos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no se había visto algo igual. Y los cometen las tropas rusas, están destruyendo ciudades ucranianas, las están aplastando con su artillería y sus ataques aéreos, están causando hambrunas, están disparando sobre grupos de civiles que intentan huir de este terrorismo. Incluso bombardean refugios donde se esconden los civiles e intentan protegerse de los bombardeos aéreos. Intentan matar a un máximo número de civiles. La masacre en Ucrania no es más que un ejemplo. Lamentablemente no es más que un ejemplo de todo lo que han estado haciendo aquellos que han ocupado nuestro territorio en los últimos 41 días. Y hay muchas más ciudades, lugares parecidos que el mundo todavía no ha visto la verdad. Kharkiv, Chernón, Birkrav, Boroyan, docenas de ciudades y comunidades ucranianas. Cada una de ellas es igual que Bucha en esto. Ustedes saben muy bien lo que van a decir los representantes de la Federación de Rusia para responder a estas acusaciones. Lo han dicho ya muchas veces. Lo más importante fue también después de que derribaran el Boeing malayo sobre Donbass con armas rusas y lo que hicieron en Siria también. Lo que harán será culpar a todos los demás para justificar sus propias acciones. Dirán que hay distintas versiones, que es imposible determinar qué versión es la real. Dirán también que los cuerpos de los asesinados fueron desechados, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos en el 2022. Tenemos pruebas, imágenes de satélite y podemos realizar una investigación plena y transparente. ¿Qué es lo que nos interesa? Acceso para los periodistas, colaboración plena con las instituciones internacionales, implicación de la Corte Internacional de Justicia, rendición de cuentas plena y completa. Seguro que cada uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas debe estar interesada en la rendición de cuentas. ¿Y por qué? Para castigar de una vez por todas a aquellos que se sienten con el privilegio de cometer cualquier delito y salir impunes. Cualquier otro criminal de guerra tiene que ser castigado. Pero eso solamente será posible si el criminal más grande es castigado. ¿Por qué han venido a Ucrania? Se sienten colonizadores. Necesitan nuestra riqueza, necesitan nuestro pueblo. Ya han deportado a cientos de miles de nuestros ciudadanos a su país. Han secuestrado a dos mil niños. Se los han llevado y así siguen haciéndolo. Quieren convertir a los ucranianos en esclavos en silencio. Están saqueando las ciudades y los pueblos que han capturado. Están llevándose todo. Empezando por alimentos, se llevan objetos de oro que todavía llevan manchas de sangre. Estamos hablando de un Estado que utiliza el veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el derecho a la muerte. Y esto les permite permanecer impunes. Por ello, están destruyendo todo lo que pueden. Si seguimos así, el país solamente podrá depender de su propio poder y de sus propias armas. Y no podrá depender del derecho internacional. No podrá confiar en las instituciones internacionales. Las Naciones Unidas sencillamente podría cerrar sus puertas. ¿Están listos para cerrar las Naciones Unidas? ¿Creen que el derecho internacional ya no tiene sentido? Si su respuesta es que no a estas preguntas, pues entonces actúen inmediatamente. La Carta de las Naciones Unidas tiene que recuperarse inmediatamente. Hay que reformar el sistema de Naciones Unidas para que el veto no se convierta en la imposición del derecho a la muerte. Tiene que haber una representación justa de todas las regiones del mundo en el Consejo de Seguridad. Y hay que llevar al agresor ante la justicia inmediatamente. Se necesita determinación. La masacre desde Siria, Somalia, Afganistán, Yemen, Libia... Todo eso debería haberse detenido hace mucho tiempo, diciendo la verdad. Si las tiranías hubieran recibido respuestas, ya se habría podido garantizar una paz honesta después de ello y el mundo habría cambiado seguro. Y quizá ahora no estaríamos en guerra en mi país. No estaríamos viendo cómo se está librando una batalla contra mi pueblo, contra nuestros ciudadanos, los ciudadanos ucranianos. No habríamos visto quizá la ocupación de Crimea, la guerra contra Georgia o, por ejemplo, cómo le robaron Transnistria a Moldavia y cómo Rusia está preparándose para librar otros conflictos también. Bien, ¿cómo lo podemos detener? Inmediatamente. El ejército ruso y aquellos que dan las órdenes tienen que ser llevados ante la justicia por crímenes de guerra en Ucrania. Cualquiera que haya dado una orden criminal y cualquiera que la haya llevado a cabo matando a nuestro pueblo, tiene que ser llevado ante un tribunal. Un tribunal que se ha parecido al tribunal de Nuremberg. Le recuerdo a los diplomáticos rusos que, de lo contrario de lo que ocurrió con von Ribbentrop, este no escapó a los castigos por los crímenes en la Segunda Guerra Mundial. Y también von Hamper tampoco permaneció impune. Ninguno escapó a su castigo. Lo más importante hoy es que se transforme el sistema, que se transformen las Naciones Unidas. Y por eso propongo que se convoque una conferencia global. Lo podemos hacer aquí, en Kiev Pacífico, para ver cómo vamos a reformar el sistema de seguridad internacional. Y cómo creamos garantías para el reconocimiento de las fronteras, para la integridad de los estados y de los países. Y cómo atendemos el estado de derecho internacional. Está claro que la conferencia de 1946 en San Francisco con la creación de una organización internacional de seguridad y los objetivos que allí se marcaron no se han conseguido. No se conseguirán sin reformas. Por ello, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder para darle a la próxima generación unas Naciones Unidas efectivas con la capacidad de responder a los desafíos de seguridad y con garantías para prevenir ataques y para obligar a los agresores a la paz. Se necesita la determinación y la capacidad de castigar si se conculcan los principios de la paz. No puede haber excepciones. No puede haber privilegios. Todo el mundo tiene que ser igual. Todos los participantes en las relaciones internacionales, independientemente de zona geográfica, fuerza económica o ambiciones, tiene que ser igual ante el derecho internacional. El poder de la paz tiene que dominar el poder de la justicia y de la seguridad. Con eso ha soñado siempre la humanidad ucrania puede ofrecer una plataforma para una de las oficinas principales de un nuevo sistema de seguridad actualizado. Parecida a la oficina de Ginebra, que se ocupa de los derechos humanos, a la oficina de Nairobi, que se ocupa de asuntos medioambientales en Kiev, podemos tener la oficina U24, que sería una oficina especializada para el mantenimiento de la paz. Me gustaría recordarles que tuvimos una misión de paz en Afganistán cuando nosotros participamos en la misión de paz, más bien cuando evacuamos a nuestros efectivos de allí. Fue una fase muy difícil y fue un momento muy complicado, pero nosotros fuimos y nos trajimos a gente con nosotros, ciudadanos afganos de distintas etnias. No hacíamos distingos entre los que necesitaban ayuda, si era uno de los nuestros o si era otro. Ayudamos a todos. Salvamos a todos los que pudimos. Cada vez que había alguna necesidad en el mundo puede confiar en que va a haber ayuda. Si eso fuera siempre así, el mundo sería más seguro. Por eso tenemos el derecho moral de proponer una reforma del sistema de seguridad internacional. Hemos demostrado que ayudamos a otros, no solo cuando la cosa va bien, sino también cuando la situación es difícil. Por eso necesitamos paz y estabilidad en Ucrania. Ahora, si no saben cómo adoptar la decisión, pueden hacer dos cosas o eliminar a Rusia en tanto que agresor y fuente y origen de la guerra para que no pueda bloquear decisiones sobre la propia agresión que están cometiendo, la guerra que han lanzado. Y eso sería lo que podemos hacer para crear la paz, pero tenemos otra opción que sería reformar y modificar el órgano para trabajar en pro de la paz. Si no hay alternativa, si no hay más opción, igual lo que tiene que hacer el Consejo es disolverse. Admitirán que si no pueden hacer nada, aparte de hablar, pues ¿qué nos queda? Ucrania necesita la paz. Europa necesita la paz. El mundo necesita la paz. Y por ello, para concluir, les...